Para nosotros es muy importante poder llegar desde nuestra humilde institución hacia los lugares educativos y también poder transmitir que junto con la educación va de la mano el deporte y poder informarle de toda la disciplina que nosotros tenemos en el club y que los chicos se interesen, traemos el plantel de jugadores profesionales y conocidos para que los chicos se entusiasmen y por supuesto que también acompañamos con algunos elementos importantes para la biblioteca, útiles escolares, pelotas de fútbol, de volei y camisetas de fútbol para que esto pueda cumplir con el objetivo que estamos acercándonos a las escuelas. A partir del gran cuerpo de profesionales que hay en la institución, nos sugirieron salir a las escuelas y nosotros lógicamente aceptamos este desafío y es muy importante y muy lindo porque el contacto directo con los chicos ha sido hermoso, la verdad la experiencia que hoy hemos tenido. En el día de la fecha recibiendo donaciones que son muy importantes para la institución de parte del Club Sarmiento, nuestro agradecimiento a su presidente, al contador Jorge Milton Capitanich y al vicepresidente, como así también al señor Wilson Moriénaga que siempre está en contacto con la institución, aportando cosas nuevas, inclusivas, sobre todo para el contexto en que está inserta la institución. ¿Qué tipos de elementos recibieron hoy? Y recibimos, como estás viendo acá, puedes ver botines, pelotas, banderas de ceremonia, camisetas, algunas para sortear, porque esta comunidad educativa prácticamente funciona en virtud de la cooperadora escolar, ese es el mayor fondo que puede ingresar para que funcione la institución, como así también algunos útiles escolares que van a ser muy beneficiosos porque nuestra escuela cuenta con el programa nacional de jornada extendida para sexto y séptimo grado. ¿Y cuánto es la matrícula hoy del colegio? La matrícula actual es de 502, 505 alumnos aproximadamente.